¡Qué bonito, man! 14 pesos ¿Y qué se nos comió? No, nadie ¿Pero qué? No, lo vamos a meter ahí porque es que... Ah, ya Porque es que el cocinador era... Es un problema que la... Sí, eso era un problema, señor La pelada Pues ya nos damos permiso de entrar ahí Antes teníamos permiso, ya no ¿Ya no dejan? No ¿Es derecho o volteo? No Por acá A 60 A 60 Muy bonita esta silla Si no es policía, yo paro No, está 60 No, pero por la cámara No, no se dan cuenta No hay un pedacito nomás que va a grabar como eso Y es que de vez en cuando toma una foto ¿No? ¿No está tomando foto? Sí, sí, ahí aparece que captura esa Sí, por eso es... Toma video y toma foto, toma video y toma foto Toma video y toma foto A la vez Este puente le ahorra a usted 5 o 10 minutos Está bien No hay que cuando lo págamos No hay que cuando lo págamos No hay que para luego peces que lo págamos Si nos damos